Mi gente, andamos aquí en Rose, venimos a buscar ropa, pues como yo estoy bien gordita ya, lo único que me queda es ponerme este estilo de ropa ya floja, y pues también, como ya los añitos ya van para arriba, entonces lo que hice es venir a buscarme una ropa muy floja, fresca, y me encantó este vestido, se me hace muy bonito, está flojo, fresco, me cubre mi pancita, y yo creo que este va para la bolsa. Tengo tres vestidos que me voy a medir, pues obviamente este fue el primero, me gustó el color, el estampado, el estampado que tiene, y de hecho tiene como un tipo colita el vestido, y se me hizo bonito, entonces este, lo voy a agarrar para llevármelo de vacaciones, que mi esposo dice que nos va a llevar de vacaciones, y este está bonito. Este es la opción número dos, en este vestido, este es un pantalón, un jumpsuit, este es un pantalón, y me gustó también el estilo, el color también está bonito, lo único que no me gustó, es que no, no tiene bolsas, es lo único, pero de ahí en fuera todo está bonito, y pues también, como que me cubre un poco mi, mi gordura. Ya con unos accesorios, ya con unos accesorios bonitos, un pelo recogido, o no sé, ya este, el maquillaje y todo, pues ya va a cambiar un poquito. De aquí, tiene este, el cuellito así como V, y atrás tiene un pequeño detalle que ya se los voy a mostrar. De enfrente tiene este, este detalle, se me hace que esta parte es para acá, para enfrente. Porque, este, ya me di cuenta que el, en el pie, lo largo del, del, del pantalón, va para adentro, y lo corto va para afuera. Entonces, así es el vestido. Y la V que les mostré primero, es la parte trasera, solamente que está un poco confuso, porque, este, aquí está la etiqueta. Entonces, por eso pensé que este era lo del descuenta, pero no. Está muy bonito, me gustó, y unas, unas sandalitas altas. Queda. Y esta es la opción número tres. Este, este es un short, me gustó, este, también el estilo. Me gustó este diseño, también. Eh, pero, en este sí me veo, pues, obviamente más cuadradita, porque, pues, está bien, como les digo, gordita. Esta es mi blusa que tengo adentro, se ve amontoladita aquí. Pero, en realidad, el estilo, este, pues, no, no está tan mal, está, está bonito, está a la rodilla, y se me hace como, como, pues, decente. Para mi edad, se me hace, se me hace bonito, se me hace perfecto, no, no está tan, tan mal. Vamos para allá afuera. Entonces, me vine para acá, este, para que se pueda ver mejor, eh, con todos los espejos. Eh, esa parte, pues, ni cómo esconderla. Y esta tampoco. Ay, Diosito santo. Qué cosas, qué cosas, dice la poblanita. Qué cosas, qué cosas, dice la mexicanita en, en, Indialápolis. Miren, me voy, me voy a llevar los tres. La verdad, los tres. Aquí estoy, este, pues, ahora sí que, me gustó el color también, color fresco. Y, vámonos a ver. Esta era la segunda opción, mi gente, que no les mostré aquí en este espejo. Este, este es un, un pantalón, un jumpsuit, que le llaman. Eh, lo que les decía de este, que me gustó el color. Está bonito. Me gustó el estampado también. Me gustó que es, este, flojo. Y, pues, me cubre mi, mi gordura. Además, mi gente, también, lo que me gusta de esta ropa que me está quedando al nivel. Ya que yo soy, este, muy chaparrita. Mi altura es cuatro o nueve. O sea que no llego ni al cinco. Así que, este, yo, este, estoy muy, muy chaparrita, gordita. Y, pues, así se me ve. Así se me ve de frente. Así se me ve de atrás. Y se me hace como que muy bonito. Y tiene, este, libertad, pues, para mostrar, este, las sandalias que lleve uno. Eh, porque estos son como para salir a pasear como a un parque, a, a un, este, lago. Se me hace muy bonito, la verdad. Así que, nos llevamos este también. Y, acompáñenme a pagar mi ropa. Y, acompáñenme a pagar mi ropa.